Pan de la Palabra, misal diario para el Pueblo de Dios. Estimados amigos y amigas de mi San Pablo Televisión y Radio. Nuestra iglesia recuerda hoy a Santo Toribio de Mogrovejo, obispo y patrono de los pastores de América Latina. Datos interesantes de Santo Toribio encontramos bien el Pan de la Palabra. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es la obra de Dios que recorre incesantemente toda nuestra historia. Estamos dispersos y Dios, buen pastor, nos busca y nos devuelve al radil, es decir, al ambiente seguro de su corazón de padre. En el Evangelio Caifás, sumo sacerdote, con acento profético, sentencia así. Conviene que un hombre muera por todo el pueblo. Se anticipa así la sentencia de muerte que oiremos gritar al pueblo y que confirma Poncio Pilato. Jesús debía morir por la nación, debía morir por toda la humanidad, por todos y cada uno, pero no por voluntad humana, sino por un arcano plan divino, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos. Esta es la necia y equivocada preocupación para los enemigos del Señor. Este hombre hace muchos milagros, hace señales, y si le dejamos así, si dejamos que continúe de esta manera, todos creerán en Él. La luz del resucitado irradia por todo el mundo y atraviesa incluso las tinieblas más espesas. Ahora todos pueden creer en Él. Desde aquel día decidieron matarlo. Es el colmo de la necedad y de la locura, que se mezcla con las tinieblas del pecado. Quieren matar a aquel que es el autor de la vida. Buena lectura y meditación de la Palabra de Dios. Bendiciones y buen fin de semana. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita. Más información, sanpablo.com De la Palabra, misal diario para el pueblo de Dios.